Hace ya de que, hace un tiempo de que estoy a cargo de la dependencia policial, se ha trabajado en conjunto y una política de trabajo de trabajar en conjunto con Inspectoría y la Municipalidad de Morteros, los cuales se están realizando durante los fines de semana operativos saturaciones, con el fin de controlar los vehículos en lo que es el tema documentación, como así también en la faz preventiva de los ruidos molestos y de lo que ya viene teniendo la problemática desde hace un tiempo, la ciudad. Diego, con respecto a lo que es personal y los elementos, patrullas y demás, ¿cómo está la comisaría? ¿Hay alguna necesidad puntual? Seguimos manteniendo la misma numérica de efectivos policiales, siempre es bueno, tener más, se están haciendo las gestiones correspondientes ante la superioridad y ante el Gobierno Municipal para solicitar más efectivos. No obstante, se sigue trabajando con la numérica que nos acompaña de Inspectoría, que ya en la época de pandemia venimos trabajando también con el Grupo Tigre en la parte de seguridad ciudadana, se sigue trabajando, que aumenta la numérica en la prevención. Con los móviles, gracias a la administración que lleva el municipio con los fondos del FOMEC, se mantiene en funcionamiento la totalidad de los móviles policiales, se suma también a la totalidad de trabajo y la numérica, también el personal que está adscrito a la patrulla rural, que depende también de la misma dirección general, y hacen base acá por el momento en la ciudad de Morteros. Se sigue trabajando, obviamente que ya hay varias actividades que están siendo reguladas con las vías de seguridad y que están siendo autorizadas a través de los COE y el Gobierno Provincial y Municipal. Pero las actividades que no están siendo autorizadas se siguen controlando por la ley 10.702. ¿Mermaron un poco? Sí, han mermado por el solo hecho de que ya hay boliches funcionando con sus medidas de bioseguridad y bueno, también ha habido y de público conocimiento multa también a los boliches por no respetar algunas medidas de bioseguridad, porque tienen que respetar las medidas COE que han impuesto y bueno, se sigue controlando toda esa actividad y aún más las fiestas clandestinas.